Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Alarma por rápida propagación de variante delta de coronavirus en Florida. La variante delta representa más del 13% de los casos nuevos en Florida, ya que el crecimiento de las tasas de vacunación se tambalea. Accidente en Havana provoca varios lesionados. El accidente ocurrió en la esquina de San Indalesio y Vía Blanca, cuando una camioneta se estrelló contra un poste y volcó, quedando semidestruida. Termoeléctricas cubanas no dan para más y seguirán los apagones. Los intensos apagones vividos en Cuba parecen no tener fin debido a que el régimen castrista no da mantenimiento a las termoeléctricas. No puedo más que reírme, vocera castrista sobre iniciativa de corredor humanitario para Cuba. La periodista oficialista Bárbara Betancur Abreu se burla de la iniciativa que busca ingresar ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis epidemiológica. No se pudo hacer nada. Apagón deja 12 muertos en Hospital Covadonga. Varios especialistas convocados por ADN Cuba coinciden en que las cifras de muertos y enfermos por la pandemia reportados por el Ministerio Cubano de Salud Pública deben tomarse con precaución. Variante Delta impone cierre de fronteras en más de 100 países. Cuba se resiste. Con el propósito de detener la variante Delta del coronavirus, 101 países han decidido cerrar fronteras, mientras que Cuba se resiste. Ciego de Ávila envían a enfermos de COVID a sus casas por falta de camas en hospitales. Las propias autoridades de la provincia reconocen que el sistema de salud está desbordado, debido al número desproporcionado de casos. Cubano de 77 años murió en centro de aislamiento en Guantánamo por falta de recursos médicos, reconocen las autoridades. La provincia solo cuenta con una ambulancia y no hay defibriladores para cuando los pacientes entran en paro. Denuncian al régimen cubano ante la ONU por arresto de Michael Osorbo. La Organización Pro Derechos Humanos Cubán presentó una denuncia ante las Naciones Unidas, en la cual asegura que entre el 2019 y el 2021, el músico contestario sufrió 121 detenciones arbitrarias. Miguel Díaz Canel niega colapso del sistema de salud cubano por ola de coronavirus. Esa es una de las situaciones a las que hemos llegado, dijo el mandatario sobre el colapso de hospitales en Cuba. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Díaz Canel viajó a Darmuela porque aquí no hay nada. La potencia sin médicos y sin medicinas, el mandamás cubano Miguel Díaz Canel viajó a diferentes provincias de Cuba a Darmuela y hacía placar las críticas en su contra. Pone en fecha a juicio contra Luis Robles, el joven que protestó en San Rafael. El Tribunal Municipal de 10 de octubre celebra el próximo 16 de julio el juicio oral contra el opositor independiente Luis Robles, preso en el Combinado del Este desde hace más de siete meses. Actor cubano Daniel Triana fue detenido por sentada pacífica frente al Museo de Bellas Artes. Fue liberado luego de que sus familiares y amigos lo buscaran en varias estaciones de policía de la capital cubana. Matanzas reporta récord de contagios diarios de coronavirus en una provincia de Cuba, 1.327 casos. El aumento de los contagios agrava la situación de este territorio, donde los hospitales se encuentran colapsados por falta de camas y personal médico para atender a los enfermos. Protesta por libertad en LED, la Bastida llega a la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Cubanos en Madrid lanzaron los billetes marcados con la inscripción Free and LED por el residente de Arco como una perfumanza colectiva llamada El Billetaje, quemando la calle. Cubano enfrenta al representante del régimen durante una venta de yogur en las Tunas. Un cubano denuncia las irregularidades en la venta de yogur en una tienda de las Tunas, donde se enfrentó al representante del régimen. Denuncian colapso del policlínico José Antonio Echeverría ante crisis sanitaria en Cuba. Revelan el colapso del policlínico José Antonio Echeverría ubicado en Matanzas, una de las provincias con un complejo panorama epidemiológico. Abuela desesperada por la crisis de medicamentos en Cuba, ¿a dónde vamos a parar? Llevo cuatro días con asma, no hay spray, no hay aminofilina, no hay duralgina para los dolores, ¿dónde está la potencia mundial de medicina? Que decía Fidel. ¿Qué rumbo cogieron esos medicamentos? Dijo la mujer. Esposado de pies y manos, grita que Díaz Canel está mordazando al pueblo. Este es el trato que le dan a un cubano que después de ser dejado esposado en ropa interior y golpeado salvajemente, grita patria y vida. Denunció el activista Félix Yerena. Muere por coronavirus un taxista que transportaba pacientes COVID en Santiago de Cuba. Estaba laborando en la transportación de pacientes de altas médicas con integrantes de la Cruz Roja Cubana, uno más de ese ejército de salvavidas, que arriesgan sus vidas en función de salvar otras, lamentó un trabajador. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día viernes 9 de julio 2021.